Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. ¿Lee cada día nuestro horóscopo? Encuéntralo en Google buscando el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Ese sello de calidad no es casualidad. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estés viendo esto. Deja tus comentarios en este vídeo y al final te mostraré los comentarios más interesantes de esta semana. Sábado 6 de febrero de 2021. Aries, sabes bien lo que dices y haces en la profesión. Recuerda que esto que te muestro aquí solamente es la primera parte, la introducción, de solamente uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Ingresa a nuestro sitio web, ubica el enlace del horóscopo de hoy y cuando estés leyendo tus horóscopos, pulsa este enlace que te lo dice todo. Tauro, se presentarán situaciones inesperadas en el trabajo. Géminis, no te muestres inseguro o confundido durante el proceso de búsqueda de empleo. Cáncer, para que vuestra relación amorosa tenga éxito, tienen que ver las cosas de distinta manera. Leo, arriesgas innecesariamente tus activos financieros. Virgo, mantén una actitud coherente en tu desempeño profesional. Libra, complicaciones evitables, peleas por cosas sin importancia que terminan afectando, a vuestra relación amorosa. Escorpio, la fuerza de una alianza estratégica será puesta a prueba en el trabajo. Sagitario, tu determinación hará la diferencia en el amor. Atrévete, no temas. Capricornio, no permitas que un absurdo error te impida postular a un empleo. Acuario, el mejor criterio profesional será aplicado. Pisces, en el amor, no te entusiasmes tan pronto con esa persona. Ve con calma. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de arcanos.com. A continuación te explico qué hacer si deseas una lectura de tarot privada personalizada y luego los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando, es donde debes ingresar. Comparto con ustedes ahora unos cuantos comentarios que han llegado esta semana. Aquí Marcelo Moreira dice gracias. Bueno, gracias por agradecer. Eso está bonito. A ver si nos cuentan un poquito más. Gemma, Gemma envía, dice muchas gracias también con una animación muy amable. Olguis Núñez, muchas gracias. Es excelente. Felicidades. Muy amable por escribir. Gracias por tus palabras. Emita Porpo envía también una animación agradeciendo. Muchas gracias. Miriam Méndez Cádiz envía su corazón muy amable y dice Bolivia. Bueno, supongo que es boliviana entonces. Marta Carvajal pone su nombre. Dice desde Colombia. Bueno, gracias. Aquí Emita Porpo vuelve a agradecer con otra animación. YouTube ahora Apex Red dice deberías diseñar una app de citas basadas en carta astral y su compatibilidad astral sería de mucha ayuda y tú eres el indicado. A ver, cuéntame por qué soy el indicado. Muchas gracias por pensarlo. Daniel Ríos, gracias Stuart. Hombre, eres el mejor en predecir los acontecimientos venideros en mi vida. Se lo agradezco mucho y espero continúes con esto. Gracias. Bueno, continuar depende de ustedes. Más likes, más me gusta, más comentarios, más compartir en redes sociales. Y esto sigue adelante. Muchas gracias, Daniel Ríos. Rox 924 Able. Muchas gracias, Stuart. Hace 10 años que te sigo. Saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias. Mendy, gracias. Bueno, Osvaldo Pérez, ya un habitué desde Miami. Otra vez estamos escribiendo así el nombre de la ciudad. Ariel R. Muchas gracias por el video. A ti las gracias. Roberto Núñez. Muchas gracias, Stuart. A 8, grado 6. Dice que el martes es su cumple. Sigo tu página desde hace tiempo. Muchas gracias por seguirme. Y bueno, feliz cumpleaños cuando te toque. Karen Piña Ávila. Buenos días, Stuart. Estoy en busca de un nuevo empleo. Ojalá que se den buenas sorpresas. Saludos desde Holanda. Gracias a ti. Las gracias por escribir. Y que todo te resulte propicio. Israel Jaramillo. Gracias por todo. A ti también. Marcelo González. Saludos desde Salta, Argentina. Saludos también. Eduardo Dídez. Desde Argentina, Santa Fe. Gracias a ti por hablar, por decirme algo. Evelincoa. Gracias. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones también para ti. Manzanita1607. Gracias, Stuart. A ti las gracias por escribir. Beatriz Barreto. Bendiciones, Stuart, desde Uruguay. Gracias a ti. Jorge Nava. Excelente. Horóscopo Arcanos. Muchas gracias. A ti las gracias. Y bueno, escriban más. Dejen sus comentarios. Denle me gusta. Pulgar arriba. Compartir en todas sus redes sociales. También ingresen cada día a nuestro horóscopo de hoy. Ya saben, el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Nos vemos.